Primero objetivo del año cumplido, ya soy una bici mami, me puse bici mami en el gym, me puse mamacita buenota. El siguiente objetivo del año ya solo depende del tiempo, un par de mesecitos, seré libre. Para cinco años sin horarios, cinco años de disfrute, cinco años de darlo todo como buena bici mami que soy. De los 36 a los 41. Pienso tirarme nada más que montando en bici, viajando, disfrutando, saboreando los frutos de mi trabajo. Sabéis que me encanta la fruta rica y jugosa. Pero sobre todo gamberriando, endureando. Es que la vida está para sacarle el jugo. Y no necesito a nadie para disfrutarlo, puedo hacerlo yo solita, ahora que si alguien me acompañara, muchísimo mejor. Me encantaría gozar y disfrutar porque la felicidad solo es real si se comparte. Y a mí me gusta mucho compartir, soy generosa. Pero, claro, hay que tener mucho cuidado de a quien le das tu buena energía. Que no la derrochen, que no te fundan las pilas. Si alguien me va a frenar o me va a quitar energía, mejor que se quede en su casa. Porque yo no necesito a nadie que me frene y a nadie que me robe energía. Me refiero a darle a la ciudad. Gracias por ver el video. ¡Gracias por ver el video! ¡Hajajaja! ¡Hajajaja!